Hola, a continuación conoceremos la asignatura Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Es una asignatura de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Derecho y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica funcionalidad en el nivel logrado de solución. La asignatura comprende el estudio de conjunto de normas, principios, conceptos e instituciones que regulan y dan cuenta de la naturaleza y modos de actuación de la administración pública, su organización y funciones. Asimismo, el origen y evolución del procedimiento administrativo en el Perú y en el mundo, las fuentes y principios del procedimiento administrativo, el acto administrativo, su eficacia e impugnación y la ordenación e instrucción del procedimiento administrativo. Asimismo, se analizará el procedimiento administrativo sancionador, el procedimiento disciplinario, el procedimiento trilateral y el procedimiento de ejecución coactiva. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver conflictos entre la administración pública y los administrados, aplicando diferentes procedimientos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.